Reportaje especial de Noticia 62 Estos dos tortolitos llevaban una vida muy triste y solitaria antes de conocerse Ha sido traumante, incluso yo he tenido que tomar medicamentos por la depresión Caminaba sola, entonces yo pensé en caminarla Hoy en día llevan casi 8 años de matrimonio y desde entonces todo ha sido color de rosa Pero Esther vive como indocumentada en este país y Fidel no le ha podido arreglar Porque sabe que ella tendrá que ser castigada y salir de 3 a 10 años a México No, para mí sería muy difícil separarme de él Porque estoy muy acostumbrada a él, aparte de que lo quiero Esto de que se vaya, eso es de perderla otra vez Pero gracias a un anuncio que hizo el Departamento de Inmigración y Ciudadanía Ellos pueden acortar el tiempo de su separación y pedir un perdón dentro del país Antes de tener que viajar En lugar de tener que salir del país a pedir su perdón Va a poder procesar el perdón aquí dentro de los Estados Unidos Y una vez que el perdón sea provisionalmente aprobado Entonces salir a su país de origen a recibir la residencia Para mí es maravilloso, me agrada Gracias a Dios que no me tenga que separar de él Pero esta nueva propuesta tiene sus limitaciones La persona que se puede beneficiar de este anuncio es un esposo o una esposa de un ciudadano estadounidense Un hijo menor de 21 años también de un ciudadano estadounidense Pero no aquella persona que está casada con un residente permanente legal Esas personas no califican Esto es solo un cambio en el procedimiento Y en estos momentos es solo una propuesta Esto no es ni una nueva ley La ley de los castigos sigue en pie Lo único que cambia es el proceso Pero Esther y Fidel se sienten contentos de recibir esta noticia Porque por fin ella podrá volver a ver a sus hijos que lleva 17 años sin ver Recuerda que tienes a tus hijos aquí En especial yo que soy Gerardo, te amo mucho Cuídate que Dios te bendiga Y presentarles a su nueva pareja Claro que sí, claro que sí Llevarme a mi viejito Esta decisión se suma a los otros cambios en el campo migratorio Que beneficiarán a muchos indocumentados en este país Y aunque todavía no se tiene una fecha exacta de cuándo estará en efecto Se sabe que habrá muchas peticiones de residencia este próximo año Desde Los Ángeles, Sila Gutiérrez, Noticias 62 Tu ciudad, tu equipo